Institución Universitaria CEIPA. Educación Diferente. Hola, bienvenidos a este tutorial de Ruta Académica. Para ingresar, debemos ingresar por www.ceipa.edu.co. Luego... Estudiantes. iCampus. Iniciamos sesión de iCampus. Vamos a Servicios Académicos. E iniciamos con el usuario y contraseña de Sócrates. La contraseña siempre será la primera letra del primer apellido y la cédula. Damos clic en Acceder. E ingresamos a Hoja de Vida Estudiante. Debemos dar clic en la flecha anaranjada para desplegar las opciones. Ingresamos por Consulta Hoja de Vida Estudiante. Y damos nuestro documento de identidad. Luego Buscar. Nos desplazamos hacia abajo y damos clic en la pestaña Información asociada por programa. Luego, ingresamos al programa en el cual estamos activos. Nos deslizamos hacia abajo. Y vamos a Reporte Ruta del Estudiante. Allí vamos a encontrar los núcleos que debemos tomar periodo a periodo en cada año. Con esto podemos establecer qué núcleo vamos a matricular en el siguiente periodo. En el 2017, en el primer periodo, correspondería ver el núcleo estadística. Para el tercero periodo, un ámbito de mercadeo. Para el tercero, matemáticas financieras y evaluación de proyectos. Y así sucesivamente por el resto de año.